El próximo domingo los ciudadanos chilenos irán a las urnas para votar lo que se conoce como el plebiscito de salida de la reforma constitucional. ¿Qué significa esto? Mediante su voto en este plebiscito los ciudadanos le dirán sí o no a la nueva constitución redactada por los convencionales constituyentes elegidos el año pasado por los propios ciudadanos chilenos. Como ustedes recuerdan este es un largo proceso porque obviamente esto no comenzó allá por fines de 2019, principios del 2020 cuando Sebastián Piñera acorralado por las movilizaciones populares inéditas e históricas en las calles de todo Chile decidió convocar a la reforma constitucional. Sino que este proceso comenzó muchos años atrás, quizás 10 o 15 años atrás cuando el ahora presidente Gabriel Boric era uno de los dirigentes estudiantiles que encabezaba aquellos primeros movimientos en pos de cambios fundamentales en la educación, en este caso universitaria chilena. Después por octubre de 2019 volvieron a salir los estudiantes a la calle bajo el reclamo en principio del aumento del boleto del metro. ¿Quién habrá sido aquel anónimo estudiante que frente a las cámaras de televisión dijo no son 30 pesos, son 30 años? Y esa frase dicha casi al pasar en una entrevista televisiva, en un móvil televisivo, mientras comenzaban los reclamos en las estaciones del metro de Santiago quedó como una frase que definía que era lo que estaba pasando. Lo cierto es que después de varios días donde millones de ciudadanos se movilizaron, donde todavía las fotos que se ven el día de hoy siguen conmoviendo de violentas represiones de los carabineros que dejaron un saldo de infinidad de heridos, de muchísima gente que perdió alguno de sus ojos, incluso hubo movimientos bajo el nombre de quienes perdían parte o perdían uno de sus ojos en las represiones de los carabineros de Chile, bueno, se llegó al proceso de reforma constitucional que terminará este domingo. Estamos frente a una constitución que es de las más modernas de América Latina, sin duda. No solo porque será la última en aprobarse, obviamente, en caso de aprobarse el próximo domingo, sino porque de ser el texto que se vota el domingo, la nueva constitución de Chile, incorpora muchísimos derechos de tercera generación, algo que no es común ver en una constitución nacional en ningún lugar del mundo. Lo cierto es que ya diversos actores se han pronunciado a favor de la reforma. Hay algunas cosas muy interesantes para leer que se las recomendamos en nuestra columna en sitioandino.com.ar, allí pueden ingresar para profundizar un poco más el tema y también para encontrar estos escritos de los cuales estamos hablando, pero todos destacan esta modernidad y esta especie de inclusión permanente, no solo de derechos, sino de colectivos, que hace la nueva constitución chilena. También hay que decir que Chile está viviendo por estas horas una enorme campaña de fake news respecto a lo que dice o no la nueva constitución. Y hay otro datito también muy interesante de lo que va a pasar el domingo, es que por primera vez en muchos años los chilenos van a tener que votar en forma obligatoria la nueva constitución. Por lo tanto, ahí también se abre un abanico muy interesante de ver cómo va a reaccionar la ciudadanía chilena ante un voto obligatorio, cosa a la que no están acostumbradas. Ustedes saben que, por ejemplo, el último presidente, Gabriel Boric, su actual presidente, mejor dicho, en la última elección, apenas votó poco más del 50% del padrón y se consideró un éxito. Así que hay también otro dato interesante para saber qué puede o analizar después de lo que pase el domingo. Lo cierto es que estamos ante momentos en los cuales se viven muchas definiciones en América Latina, y está claro que no es lo mismo una América Latina con una constitución de tal nivel de modernidad como la que se enfrenta Chile en caso de ser aprobada. No es lo mismo una América Latina con Lula presidente o no en el próximo octubre cuando sean las elecciones. Bueno, hay una serie de factores que hacen que estemos viviendo y atravesando un momento político muy interesante en nuestra región. Lo cierto es que el domingo es precisamente un día histórico y un paso de esos, de esta nueva América Latina que se está conformando y veremos si los ciudadanos chilenos aprueban o no la nueva constitución redactada en democracia por un cuerpo colegiado donde la política ha tenido muy poca incidencia. Gracias.